Roma, de Alfonso Cuarón, ganó como mejor película extranjera en los premios Film Independent Spirit, que se llevan a cabo. Este sábado en Santa Mónica, Roma, protagonizada por Yalicha Aparicio y Marina de Tavira, se impuso en la premiación a la cinta surcoreana, Burninac, de Le Chang Don, la británica, The Favourite, de Yorgos Lanzimos, la italiana, Happy Asla Charo, de Alice Roch, Schrager, y la japonesa, Soplifters, de Kore Eda Hirokasu. Los Film Independent Spirit Awards llegan un día antes de los premios Oscar, en los que Roma compite en 10 categorías. Film Independent Spirit, mejor película.